Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Cristian Suescun ha llegado a Sálvame con una confidencia debajo del brazo y ha asegurado que Miguel Frigenti ha sido desleal a su novio con él. Según el hijo de Maite Galdeano, no ha tenido contacto físico con el colaborador, pero sí han hecho una videollamada subida de tono. Tras enterarse de esta información, Nua, novio de Miguel Frigenti, ha intervenido en nuestro programa para pronunciarse sobre la supuesta deslealtad y ha dejado muy claro que, en algún momento, sí que ha llegado a desconfiar de su chico. Sé que no me ha sido desleal en ningún momento y menos haciendo estas cosas. Estoy totalmente tranquilo, decía en su intervención telefónica en Sálvame. Quien ha llamado y quien ha intentado incitar todo esto ha sido Cristian, porque Miguel no le ha llamado en ningún momento, explicaba Nua. Nua ha llegado a desconfiar de Miguel Frigenti y Kiko Hernández ha querido intervenir en la llamada y ha hecho una observación muy reveladora. El colaborador ha asegurado que, cuando Miguel Frigenti le ha enseñado su móvil, él ha aprovechado para leer algunas de las conversaciones que su compañero tenía con su novio. He mirado conversaciones tuyas con Miguel y tú has dudado desde el minuto uno de él, decía Kiko Hernández. A lo que Nua respondía, he desconfiado porque me llamó una compañera vuestra y me dijo que había pruebas, explicaba. A pesar de esa pequeña desconfianza que tuvo en un primer momento, ha dejado claro que está tranquilo y que confía al 100% en Miguel. Además, le ha dedicado unas bonitas palabras y hasta ha hablado de planes de futuro. No he encontrado el momento de pedirle matrimonio, pero será un sitio íntimo y algo personal. En algún momento llegará, explicaba Nua en su llamada a Sálvame. Miguel Frigenti se ha mostrado muy cariñoso con su chico tras su intervención en Sálvame y le ha dicho, mi amor, que te quiero mucho. Muchas gracias y que te amo. A lo que su novio ha respondido, y yo a ti, tonto. No te preocupes, que confío en ti. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós.